Ayúdanos Señor, a no caer en la tentación Ayúdanos Señor, a ser fuertes Mis hermanos y yo, pecadores, pecadores Mis hermanos y yo, casi unos estafadores Ayúdanos Señor, a no caer en la tentación Te pedimos perdón, solo queremos estar con vos Estar con vos Te amamos Diosito, te amamos Diosito lindo No nos abandones, porque somos tus hijos Te amamos Diosito, te amamos Diosito lindo No nos abandones, porque somos tus hijos Porque somos tus hijos Porque somos tus hijos No nos abandones, porque somos tus hijos No nos abandones Gracias.